¿Sabéis que muchas personas en el mundo no tienen agua potable? El arciprestazgo de Cariñena y Muel se unen a manos unidas para mejorar el acceso de agua potable a 50 familias de Palestina. Os invitamos a que juntos hagamos parte de esta campaña y que en tu parroquia te involucres con tu aportación económica. ¡Anímate! ¡Gracias!